También con el tema de la comunidad, el primer noticiero de la comunidad, como ya saben, ustedes pueden comunicarse con nosotros, enviarnos todas las novedades a nuestras redes sociales en Twitter y también en WhatsApp. La temperatura en Quito está fría, acá en el sur, donde está nuestra sede principal, 10 grados centígrados. Salgamos con alegría el día martes, con la buena vibra, póngale ganas para que las cosas le salgan bien y sobre todo a cuidar nuestra casa que es Quito. También mucho lo que nos pasa en Quito, es culpa nuestra, no somos consecuencias. Todos tenemos que colaborar, todos hacemos ciudad, todos debemos mantener a nuestra linda ciudad limpia y en buen orden. Los pitos hacen de las suyas, ¿no? Así es, precisamente con esa noticia empezamos. Agentes de la policía del distrito Calderón sorprendieron a un presunto microtraficante y a dos arrancadores. En 10 meses de trabajo en la zona de, se ha decomisado al menos 100 kilos de droga. Identificar a quienes están inmersos en actividades ilícitas como es el microtráfico es una tarea en la que la comunidad juega un rol importante con la denuncia del sitio y características del o los implicados. Es más fácil para los uniformados estar a la expectativa en los patrullajes que realizan a diario. La información que nosotros procesamos es información que nos ayuda y nos es entregada por los ciudadanos. Así fue detenido Fabio Manuel B. de 27 años de edad, que tenía entre sus pertenencias 7 fundas de marihuana, 3 paquetes de pasta base y 38 dosis de clorhidrato de cocaína. Por evidencias encontradas y por denuncia de vecinos aparentemente sería un abastecedor y al mismo tiempo microexpendedor en la zona de Carapungo y sus inmediaciones. Tiene antecedentes anteriores por tráfico de drogas, es una de las personas que también solía entregar a microtraficantes. Terminado el noveno mes del año en curso, en el distrito Calderón se han ejecutado 43 casos que han dejado 51 detenidos, así como el decomiso de 100 kilos de droga, 80 de marihuana y 20 entre pasta base y clorhidrato de cocaína. Por la condición, el asunto económico de acá es más asequible. La marihuana siempre, las duplas drogas, la cocaína, la vaina es un poco más cara. Así también elementos del GON asistieron al llamado de una mujer que fue blanco de dos supuestos delincuentes, la amenazaron con un cuchillo y le quitaron su celular. Por disposición del ECO 911 avanzamos a la avenida Panamericana Norte y Carapungo. Con la descripción de la afectada, barrieron el sector encontrando a los dos sospechosos quienes intentaron huir al operativo policial. Reconoce plenamente a las personas que le realizaron el presilio de robo. Acciones importantes en beneficio de la seguridad de la comunidad, para que pueda caminar más tranquila por las calles de Carapungo y Calderón. En Quito informó Iván Casamen. Varios locales del mercado de San Roque fueron visitados por supuestos delincuentes. Increíble esto, el monto del robo sobrepesaría los 30 mil dólares en mercadería variada. Así que miremos esto, lamentable. De madrugada llegaron no precisamente de compras, sino a romper candados y chapas. Los trasnochadores les llevaron una variedad de mercadería de cerca de siete locales ubicados al interior del mercado de San Roque. Rompen los candados, ahí está. Se llevan zapatillas, edredones. Al parecer estudiaron los puestos donde tenían mercadería de alto valor y sabían que también guardaban dinero a la dueña de este negocio de edredones, frazadas y cobijas. Se les llevaron la alcancía, donde según su versión tenía 20 mil dólares. Se llevan el perrito, ahí había 20 mil dólares, solo en billetes de 20. Mientras de este puesto de calzado se llevaron los zapatos de alto valor y de marca, según la hija de la propietaria, el robo ascendería a los 5 mil dólares. Sí, sí, nos duele que dentro del mercado, habiendo guardias, se saca. A pesar que el mercado cuenta con seguridad privada a las 24 horas, no saben cómo hicieron para ingresar y visitar los locales sin servistos. Contaron con el tiempo necesario para acabar con candados reforzados y las seguridades de las Danforth. Incluso la urna de las limosnas fue violentada. Pedimos la colaboración de los personal especializado, quienes realizan su levantamiento de información, las respectivas informes para continuar con las investigaciones y dar con los causantes del robo. Como que sabían lo que hacían y estaban seguros de sus acciones, a los amigos de lo ajeno no les intimidó la presencia de la UPC que existe en los exteriores del mercado. Se tiene pistas. Se está igual entregando todo tipo de información que se posea tanto la directiva, que posea la directiva, que posean las cámaras de vigilancia que tenemos. Dieron nombres, esperan que las cámaras de seguridad aporten unas investigaciones para saber quiénes fueron los responsables. Que desafiantes tuvieron tiempo hasta para comer. En Quito informó Iván Casamengo. Y les contamos que un incendio forestal de nivel 3 en el sector de Pifo se registró desde la mañana de este lunes. Aparentemente el fuego inició por una quema agrícola en las inmediaciones del lugar. Eran aproximadamente las 8.30 de la mañana cuando se dio la alerta de un conato de incendio forestal en el sector de Cochauco, en Pifo. Esto es del sector de Pifo hacia la zona oriental de la ciudad. De las condiciones geográficas, la altitud en donde se encuentra el incendio, el tipo de vegetación es pajonal bastante denso y los fuertes vientos han hecho que se compliquen un poco las labores de extinción. Sin embargo, nuestro personal se encuentra trabajando todavía en ese lugar. El difícil acceso al lugar activó de manera inmediata el apoyo aéreo. Con el helicóptero logramos realizar transporte de personal hasta aproximadamente el mediodía. Aproximadamente entre 40 personas se movilizaron hasta las 12, 12 y 30 de la tarde a los diferentes focos que se encontraban en ese momento. El incendio es de nivel 3, pero aún es muy temprano para determinar el área afectada. Pero obviamente como se tratan de montañas donde existen grandes quebradas, donde el fuego se confina y se propaga muy lento y el humo no permite realmente hacer una primera evaluación y dimensionar cuál es la afectación. Al momento se desconoce la causa del fuego, pero se supone fue provocado por el hombre. Definitivamente la causa es un tema agrícola o basura. Este evento se suma a los incidentes producidos este año, que si bien son menos del número que los ocurridos en el 2016, son mayores en áreas afectadas. En el año 2016 tuvimos 121 hectáreas aproximadamente. En este año ya tenemos alrededor de 805 hectáreas que se han visto afectadas, pero esto responde a 7 eventos de nivel 3. En Quito informó Andrea Valarizó. Vamos a contarles ahora que concejales devaluan el plan integral de mejoramiento de la calidad de transporte público, mientras que persiste inconformidad entre ustedes, los usuarios que utilizan a diario este servicio. Miremos. El alcalde Mauricio Rodas dio un plazo de 30 días desde el pasado 6 de septiembre a los transportistas de Quito para mejorar la calidad del servicio. A días de cumplirse la etapa, los usuarios siguen inconformes. Los carros vienen a veces pasando 45 minutos, que no está bien, no es un buen servicio. Además no hacen las paradas que son correctas. Cuando lo ven a un mayor de la tercera edad no le paran, cuando lo ven solos sobre todo, no le paran. Las unidades algunas están obsoletas. A inicios del mes de septiembre, 1.127 unidades de transporte fueron citadas por no cumplir con los niveles de opacidad, con las rutas establecidas y por exceso de velocidad. Según el concejal Edi Sánchez, presidente de la Comisión de Movilidad, los controles en las vías han sido permanentes, al igual que la capacitación a los conductores, lo que representaría un avance para mejorar el servicio. La evaluación de conocimientos determina niveles que realmente ameritan ciertos cuidados o cierta atención. Y en ese sentido ya no es el estímulo negativo o la represión en cuanto a multas, sino el hecho de que se le vaya llevando al gremio de conductores a través de refuerzos positivos a mejores índices de calidad. Mientras que para el concejal Sergio Garnica se debería trabajar de manera integral. Explica que el plazo no es una solución definitiva, por lo que es necesario un cambio en la normativa. Y por tal estoy absolutamente convencido que esto no es un proceso que va a mejorar en una, dos semanas, tres semanas. Esto es un proceso que una vez que esté aprobado este cuerpo normativo, tendremos herramientas y por qué no decir medidas coercitivas para exigir a los operadores de transporte que cumplan con los parámetros de calidad. El plazo se cumple este 6 de octubre. El municipio evaluará los resultados para el debate definitivo del proyecto de ordenanza que plantea una regulación de la política tarifaria para el transporte público, informó Priscila Cadena. Yo pregunto y estaba pensando muy adentro mío. Bueno, una de las partes son los controles que ha hecho la autoridad y que hemos visto a lo largo de este mes, pues controles de diferentes arterias de Quito, sobre todo velocidad, opacidad, que está bien, o sea, ok, eso está bien. La otra parte es lo que dicen los vecinos, que lamentablemente no hay una mejora, que no les paran a las personas de la tercera edad, no paran a los estudiantes, siguen correteando o siguen tirando el carro y hacen lo que les da la gana. Eso un poco es la calidad de servicio que no puede medir la autoridad, porque por más aplicación que lanzó el municipio, hay que ver la efectividad de esta aplicación, cuántas personas se han bajado y cuál ha sido el funcionamiento y la efectividad. Otra arista que estaba pensando muy adentro, y esto lo hago como ciudadano, no será también autoridades que hay que exigir a las empresas de transporte para evitar estos dolores de cabeza, que los controladores y los choferes de los buses estén afiliados del Seguro Social, tengan horas dignas de trabajo, aquí llamo yo horas dignas de trabajo, en vez de 10, 12 horas, quizás 8, 6 horas, y hacer relevos de turnos. Con eso yo digo, evitaríamos de este corre-corre el ganar por comisión, no sé cómo está el tema. Sé que las unidades supuestamente hay la caja común y con eso se debería haber evitado esto, pero sí me gustaría, y hay abogo por los que están día a día en el volante, debe ser muy expresante también estar todo el día y saber que su sueldo depende también del corre-corre que yo haga. Entonces, ahí les dejo también esto para pensar autoridades. ¿Cuánto es el cumplimiento del otro lado de los transportistas? Esto del 6 de octubre, yo comparto con el concejal Garnica, creo que se debería ampliar el plazo para encontrar mejores daristas y encontrar mejores días a la transportación en beneficio del usuario que es finalmente el que paga. 8 de la mañana con 12 minutos, continuamos con más noticias locales. En la calle Luciano Andrade Marín, una vereda está a punto de caer al vacío. Esto preocupa a los moradores, pues aseguran que con la época invernal, el riesgo de que la vereda colapse y con ella la calle aumenta. Por eso solicitan a las autoridades la intervención urgente para prevenir cualquier desgracia. En la calle Luciano Andrade Marín y la intersección José María Yepes, en el centro oriente de la ciudad, este es del estado de la vereda, totalmente cuarteada y a punto de desplomarse al vacío. Está muy peligrosa, yo en las mañanas recojo aquí a niños, no puedo pararme, no puedo parquearme, entonces es muy peligroso, escapan inclusive a chocarse. Los transeúntes y moradores aseguran que esto lleva ya mucho tiempo y no han recibido la respuesta de las autoridades, pese a que aquí existe señalización de peligro e incluso un cartel de hombres trabajando. Es un peligro para todos los que vivimos en este sector, esto ya lleva más de un año, si mal no estoy, no ha habido una respuesta del municipio ante este peligro. Temen que con el tiempo y el clima esto empeore y cause desgracias. Mientras sigue pasando el tiempo y ya comienza la época de lluvias, esta tierra se seguirá yendo, o sea, el problema de esta calle principalmente es que como es una quebrada, está en el filo de la montaña, vibra demasiado, o sea, los carros pasan por aquí y el piso vibra mucho, así que supongo que con eso también se irá cediendo la tierra y no es la primera vez que pasa, o sea, pasó aquí y hace algunos años pasó un poco más abajo. También afirman que al ser esta una calle transitada, pues conduce el parque Ichimbía, el riesgo de accidentes sea mayor, ya que los vehículos tienen que abrirse para evitar estos obstáculos. Y más que todo también el tránsito aquí también, ya hay veces si fluye y puede haber accidentes de tránsito también. Por esto solicitan a las autoridades la atención urgente para el lugar. Pues pedirle al municipio que tome cartas en el asunto, porque somos muchas personas que vivimos por acá y cualquier rato podemos ser afectados. Ya debería haber venido alguien a hacer alguna cosa, vamos a poner algún soporte en el muro, en la pared, para que no se siga yendo, no siga cediendo la tierra. En Quito informó Andrea Valereso. Calle Luciano, Andrade Marín, autoridades, ahí se está avisando que va a haber un problema. Las lluvias de lo que se están pintando van a ser sumamente fuertes, así que necesitan inmediatamente la colaboración de ustedes, autoridades, para evitar más adelante dolores de cabeza que ya lo tienen, porque esto a mí me va avisando mucho tiempo. Así que por favor, petitorio que realiza el primer noticiero de la comunidad en favor de los vecinos, autoridades, a ponerse a trabajar en favor de ellos en esta parte, esta calle que va hacia el Ichin Vía. Sofía Pinti Milla, desde el sector de Calderón, barrio Bellavista, los moradores solicitan a las autoridades pavimentación de esta vía, está en mal estado. Sofía se fue lejos, al norte, norte de Quito. Cuéntanos cuál es la situación. Adiós, Sofía. Adelante. Roberto, amigos, un excelente día para todos. Así ve, hoy la transmisión es aquí en el norte de la capital, en la ciudad de la bella vista, aquí con los moradores. Lastimosamente este panorama aquí en Calderón es usualmente así. Se ve en estas precarias condiciones, siempre están con tierra, nunca tienen veredas y claro, la ciudadanía está muy molesta porque hacen varias peticiones, hablan con las administraciones zonales, hablan con las juntas parroquiales, pero parece que no hay una solución. Ya viene el invierno y les preocupa muchísimo. Hace pocos días nada más hubo una pequeña lluvia y esto ya se inundó y las condiciones para transitar para ustedes deben ser realmente difíciles, ¿no? Sí, buenos días. Pedimos por favor a las autoridades que nos ayuden a realizar esa carretera, ya que cada año es el mismo problema que tenemos. Se inunda y en el verano es lleno de polvo aquí. Es un problema pero bien grave. Me decían que beneficiaría esta obra más o menos a 500 familias en esta zona y obviamente aquí hay una escuela, la Escuela del Milenio, y hay muchísima cantidad de personas que transitan a diario en este sector. Sí, es verdad. Más o menos son unas 500 familias que vivimos aquí en este sector de bella vista y obviamente a los niños es un problema, tanto en la mañana y en la tarde. Vamos a hablar con otra de las moradoras para que nos cuente. Debe ser increíble poder caminar por aquí. Yo me tropiezo varias veces. Cuéntenme un poquito cuál es el malestar ciudadano. Buenos días. Gracias por haber asistido a esta reunión que tenemos ahora con la población. El problema es que no tenemos aceras, no contamos con una vereda para que los niños transiten y como ustedes observan, hay baches, hay huecos, cuando llueve todo es inundado, no tienen por dónde caminar y cuando los vehículos pasan también es otro malestar. Y también debe afectar a las viviendas que están aquí, que tampoco tienen veredas ni mucha delimitación. El agua debe llegar incluso hasta los parqueaderos. Así es. En ocasiones incluso se ha llenado el agua por los patios de la casa y como no hay cómo sacar el agua porque todo se emposa, entonces nosotros sí pedimos muy comedidamente a las autoridades competentes que nos ayuden con este problema porque ya son de años. No es de recién. Este barrio ya se hizo hace muchos años y no tenemos ninguna respuesta. Como ustedes pueden ver en las imágenes, Dijendo está enfocando. Es que era la redonda el problema. Por eso les digo que esto lastimosamente es el panorama que se ve en todo este sector. Ninguna calle tiene adoquinado, ninguna calle tiene pavimento ni tiene veredas y ese es el problema. Miren cómo está esta alcantarilla aquí delimitada. Esto incluso puede causar un accidente a un vehículo y se puede dañar o a las personas que transitan por aquí. Precisamente el vehículo por esquivar y la gente por no tener veredas. Imagínense el problema. Aparte la luminaria, no hay una luminaria aquí adecuada para que la ciudadanía en la noche incluso se pueda guiar y pueda caminar. Y las afecciones respiratorias deben ser muchísimas y constantes precisamente porque la gran cantidad de polvo. A mí me afecta un poco esto y me arde un poquito aquí la garganta. Imagínense cuando pasa en los vehículos. Sí, es un fatal polvo. La verdad es que en este mismo verano es tremenda polvared que no se puede andar tranquilamente. Incluso todos los niños y los padres de familia también nos enfermamos a cada rato. Es la verdad. Le agradezco infinitamente buenas informaciones. Esa es la denuncia ciudadana. También hacer un llamado a la población para que si ve este tipo de potreros, este tipo de terrenos baldíos, no bote la basura porque se puede generar inclusive un problema de salud pública e incrementar con el tema de los perritos callejeros, que aquí hay gran cantidad. Ese también es un llamado. Y también a las autoridades para que en todo el sector de Calderón, no solo aquí en la Ciudadela Bellavista, Bellavista, por favor adoquine las calles o busque una manera a través de presupuestos participativos con la ciudadanía para que estos problemas no se den más y ellos puedan mejorar sus condiciones de vida y también no se produzcan accidentes lamentables que aquí se producen constantemente por el mal estado de la calle, por no existir veredas. Esa es la información, Roberto, hasta el momento. Gracias, Sofi, desde el Día del Norte. Hoy, como vemos, es folvareda, mañana será chapo. Esa es verdad, lo da sal. Así que, autoridades, el petitorio está dado a través de este, el primer noticiero de la comunidad. Y ahora les contamos que el establecimiento de horarios de recolección de basura en varios barrios de los diferentes sectores de la urbe es el pedido constante de los quiteños, tras varios meses en los que los desechos se desperdigan y desbordan de los contenedores, causando múltiples problemas. Ya cada rato ha venido el municipio, inspectores han visto y no nos dan solución. Las quejas se han vuelto repetitivas. En varios sectores del norte, sur, centro y los valles, este es el panorama, esquinas llenas de fundas de basura en sectores donde no hay contenedores y en los que existe desechos que muchas veces se desbordan de los recipientes. Los moradores denuncian el incumplimiento de los horarios de recolección. No sabemos a qué hora sacar, sí, porque los carros a veces vienen, los lunes vienen hasta de noche, vienen la tarde. No viene el basurero, ahí están los puntos. Los mosquitos, manos, dolores y enfermedades no se han hecho esperar. El inconveniente persiste varios meses. Ya he hecho algunas quejas al municipio respecto de este asunto y el problema es que los carros pasan cuando les da la gana y entonces la basura se acumula y los perros vienen y desbaratan todo esto. El temor es que el inconveniente provoque problemas que afecten directamente a moradores y transeúntes. Puede ocasionarnos hasta enfermedades. La basura es permanente aquí y aparece Zambisa. La solicitud unánime es que la empresa de recolección nuevamente establezca los horarios por los que circularán en cada barrio junto al incremento de contenedores de basura. Desearíamos que vengan a ayudarnos con un contenedor porque lo que pasa es que la basura aquí viene, botan de un lado, de otro lado y los perros cogen, rompen las fundas y se desparan a maturito. Pidiendo que nos pongan unos contenedores de basura porque aquí toda la basura se amontona y como puede ver todito eso y salen ratones, ratas. Debido a la problemática solicitamos una entrevista con Emaceo la cual esperamos se concrete en las próximas horas. Informó Sofía Bintimita. Y efectivamente, hoy día, 3 de la tarde, vecinos queridos, este noticiero de la comunidad preocupado, doliente de ustedes tendrá la respuesta referente a este tema de la basura. Pero igualmente hay que pedir colaboración, como siempre yo digo, a ustedes para que se saque la basura a horarios adecuados y se evite dañar los contenedores. Hay mucho contenedor que también ha sido dañado. Un ejemplo, miren lo que está aquí. Miren, así están los contenedores. Es increíble. Ese es el ejemplo. Miren, no puede ser posible también que nosotros seamos parte de la problemática y no de la solución porque si la autoridad entrega contenedores es para nuestro beneficio. Pero hay muchos vecinos, en los cuales no son todos, pero hay muchos que realmente hacen de estos contenedores pues la destrucción y aparte de eso hacen botadero de cualquier cosa. Miren las piedras de ahí y eso que no hemos puesto muebles y otras cosas más. 3 de la tarde sabremos, vecinos, qué es lo que nos dicen las autoridades. Nosotros continuamos con más noticias y una vez más logramos hacer el vínculo entre ustedes y las autoridades para solucionar los problemas que se están presentando en los diferentes barrios de la ciudad. Les mostramos a continuación un video. Recordemos el problema que surgía de esta tapa de alcantarilla ubicada sobre la vereda de la calle Eduardo Morley. El olor fétido producto de la filtración de aguas servidas era un inconveniente que aquejaba a la comunidad por meses. Me afecta bastante el mal olor. O sea, mejor si yo salgo de ahí y ¡pah! Ya, o sea, es el mal olor. Baja todito así. Se va por la calle y es un olor horrible. Las personas que caminaban por el lugar debían también esquivar la basura y protegerse de los mosquitos. No se soporta ese olor. Y nadie arregla ni nadie viene a ver arreglando este terrible olor que se tiene aquí. En vista de las circunstancias, los moradores de la ferroviaria acudieron al primer noticiero de la comunidad. Expusimos su petición y pocos días después el daño fue reparado. Camiones y cisternas del municipio de Quito, entonces en una tarde y noche realizaron sus trabajos. Y creo que era hora que quede bien más que todo porque esas eran temporadas, temporadas que sufríamos con eso. Se tapaba la cantarilla y comenzaba a bajar las aguas hervidas de ahí. Ahora el panorama es totalmente distinto y la comunidad de este sector del sur de la capital transita sin problema por el sitio. Pasamos más tranquilos por ahí, pero sí era un problema ese. Solucionaron el problema y no hay mal olor más que nada. Gracias a ustedes, también por la presencia de ustedes. Creo que se movilizaron esas unidades del municipio. Si no, ya era año tras año. Informó Sofía Vintimilla. Enhorabuena autoridades, que bueno también por el barrio y por los vecinos de este sector, como siempre nosotros estamos abiertos para recibir todos los pedidos que tienen para las autoridades. Ahora continuamos con más y más pedidos. Una fuga de agua que se evidencia en cinco cuadras de la González Suárez tiene preocupados a los moradores de este sector norte de la capital. Según los vecinos, la fuga de agua inició el pasado fin de semana. No obstante, es el tiempo oportuno para que las autoridades puedan dar una solución inmediata al problema. O sea, sí estamos preocupados. Esto está desde hoy en la mañana que hemos estado aquí. Y ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto lo antes posible. El desperdicio de líquido vital es enorme, por lo que también les preocupa que la calzada se vea afectada. Que se hagan muchos huecos y sobre todo en la parte de abajo, que ahí se acumula un poco el agua y se pueden posar y los huecos se rompen la vereda. Pues obviamente me parece mal porque se desperdicia agua en estos momentos de crisis, entre comillas, por el medio ambiente y toda la cosa. Las calles en donde se encuentra el daño es de la Fernando Ayarsa y González Suárez. Solicitarles desde la rapidez en la que las autoridades puedan cumplir y solucionar estas cosas. De ahí solicitarles, todo el mundo puede solicitarles, pero si no son efectivos, en verdad no sirve de nada. Esperan que la intervención sea inmediata. En Quito informó Andrea Orbe. Que bien dicho mi vecina, de paso felicitarle, no sirve de nada si no son efectivos. Claro, si avisamos, pero no son efectivos. Así que autoridades de agua potable, varios problemas. Esto lo hemos reportado varias veces, hasta que tuvieron que tener las cámaras de este noticiero de la comunidad para que por favor ustedes evidencien esta problemática en la González Suárez. ¿Le parece, Sarita, si revisamos WhatsApp? Rápidamente nos dicen acá buenos días en el parque de Conocoto, el heredatario de este negocio, conjuntamente con los comerciantes de dulces, impiden el parqueo de vehículos. Este es el folclorismo de nuestro Quito. Ponen parcillas, yo soy el dueño. Vecinos, el respeto es de ida y vuelta. Créanme, de ida y vuelta. No es legal lo que hacen. Buenos días, le envió esta fotografía, ya que un mirador ubicado en el barrio Bolídez del Norte que está olvidado, no hay autoridad alguna que sea a cargo del mantenimiento. Vean esto, olvidado. Ahí está. Mirador que se ha convertido para consumo de drogas, de asalto, incluso asesinatos, dicen los vecinos. Vean ustedes, colinas del norte, así que por favor, autoridades. Este señor no respeta señales de tránsito, fuera del escorito del sur de Quito, en Arcadia. Vean dónde se parquea. Ahí, en el cruce, la comodidad, el irrespeto. En fin, todo eso también debemos cambiar. Buenos días, Betty Vasco, sector Pulida, calle Manuel Zabal y Calo Arteta. Tenemos un productor de velocidades gastado, donde los vehículos pasan todo a prisa, intentando virarse, y los adoquines se están saliendo. Por favor, de una escuelita cercano. Es un productor de velocidad. Vean cómo está, piden la ayuda necesaria. Claro, ahí se reducó la velocidad. ¿Alguna vez fue reductor de velocidades? Muy bien. Otra fuga de agua. San Francisco, norte, pasaje B, casa 10. Fuga de agua que está fuera de mi casa. Hice la denuncia el 13 de septiembre. Me dijeron en 72 horas. ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Hay que decir, 72 horas. Ahí tienen autoridades. Buenos días, TVC Lamentable, sur de Quito. Deja mucho de desear calles y veredas. Calle 4, Permicias de Quito. Ya varios años este sector. Ahí abandono. Prueba de ello, le envío esta fotografía, que está ubicado en el colegio Permicias de Quito, en la ciudad de Ibarra, en el mismo norte. Ir, ahí. Imagino que el abandono es por la falta de mantenimiento. Ahí está. ¡Wow! No sean malitos a quien corresponda, ¿no? Vean autoridades. ¡Qué horror todo esto! Ahí les dejamos. ¿Cómo está todo eso? Estimados, les hago un compañerito del colegio. ¿Qué pasó? Ahí está. Sí, ahí está. Vivo por la Plaza de Toros, en plena calle Isla San Cristóbal y Tomás de Berlanga. Tenemos un inmenso hueco al pie de un restaurante, conchas y cazuelas. La dueña es muy descuidada. Ya es basurero, van tres meses y nadie hace nada. Vean eso. Ahí está. Tomás de Berlanga. Saludos a compañerito del colegio, ¿eh? No lo había visto mucho tiempo. Ahí está. Miren, si no arregla la dueña, arregle y pasen la cuenta, pero ponme, ven cómo está. Algún arreglo. Y ahí lo dejaron. Increíble, realmente. También fuga de agua. Lo arreglaron, pero los estombros. Vereda justo en la parada del bus, calle Taviazo y Anconcito. Arreglaron la fuga, pero lo dejaron así. Doña Sarita, vean cómo está. Permítanme, por favor, buscar dónde está el envío de nuestro compañero Iván Casamen, que está desesperado por su barrio, que está recontra sucio. Basura y problema, mala imagen. Esto es el garrochal sur de Quito. Nuestro compañero Iván Casamen está desesperado, autoridades. Miren, ahí está. Que es una verdad porquería nos ha dicho que nadie le hace caso. ¿Ven? No es justo vivir así, ¿no? No es justo. Así que ahí, barrio Garrochal. Qué horror, ¿no? Venida Maldonado, también que hago yo el recorrido para venir acá, está llena de basura. Hay algunos lugares donde ya han recogido, pero creo que hace falta el servicio del barrio. La vela, panchada, cruza. Algo está pasando. Hay que invocar a la vela, pasa la vela. A las 3 de la tarde, las autoridades, recuerden, tenemos una entrevista con ellos, a ver qué nos dicen. Necesitamos una vela, pero una vela gigante por el tema de la basura en la ciudad capital. Pasa, panchada, pasa, eso es así, así es rápido. Velita para las 3 de la tarde, Dios mío. Asunto de la basura, increíble. Y más feo, por favor. Ahí está, ahí está. Nuestra ciudad es tan linda, lastimosamente está bastante sucia, no solamente en el sur de la ciudad, hemos visto algunos sectores. Continuamos con más novedades acá en el segmento de la comunidad. Y les contamos, moradores del barrio Reina del Cisne solicitan a las autoridades mayor control policial en el parque del sector. Vecinos aseguran que se ha hecho mal uso de este espacio recreativo, por lo que los niños y jóvenes no pueden hacer uso del parque. Este pequeño parque recreativo con el que cuenta el barrio Reina del Cisne, a decir de sus moradores, es un lugar inseguro, ya que ciertas personas lo utilizarían para alivar. La gente viene, juegan y por ende traen sus tragos, sus cervezas, toman, entonces aquí amanecen, anochecen, emborrachan y eso es inseguridad. Así yo he visto que están aquí sentados con las botellas de cerveza, ahí en la esquina con la botella de cerveza, o sea, es inseguridad para nosotros. Este inconveniente ha hecho que los niños y jóvenes del sector no puedan hacer uso de este espacio. El inconveniente es que nosotros con la cancha del gole los mayores juegan y los niños también juegan, entonces siempre hay un tropiezo, golpean a los niños, dan pelotazos. Pero este no sería el único inconveniente, los moradores solicitan a las autoridades que les coloquen los juegos de inclusión para que los adultos también puedan recrearse. Necesitamos juegos para los niños, aquí necesitamos por ejemplo poner unas bancas para las personas que así salimos sábado o domingo a tomarnos un helado o conversar con las vecinas, así. Por esta razón los habitantes del barrio Reina del Cisne solicitan mayor control policial, así como el incremento de juegos infantiles y de juegos de inclusión para los adultos mayores. Sí, necesitamos esas máquinas de ejercicio al aire libre para que esos sean nuestros mejores años. Lo que pediría es a las autoridades, por ejemplo a la policía que nos dé, que vengan por ejemplo el sábado en la noche, a las 10, 9 de la noche, que vinieran a rondar este barrio. Los moradores de este barrio esperan que sus pedidos sean escuchados por las autoridades, informó Patricia Aldaz. Parque que necesita ayuda, autoridades, un parque más de los tantos que hablamos. Pero ahora como estamos visitando este sector de Quito, siempre el petitorio viene aunado, viene de la mano con el mejor deseo para que sea atendido inmediatamente. Miren, el parque, los vecinos necesitan la ayuda necesaria. Seguiremos conociendo el barrio a lo largo de esta semana. Recuerden que cada fin de semana estamos visitando barrios distintos de nuestra capital para conocer sus historias, los personajes, las huecas, las tradiciones, pero también las necesidades que tienen. Así que a todos nuestros vecinos pendientes, por favor, y también envíenos sus necesidades a través del número 0994437830 para poder hacer las coberturas periodísticas que correspondan. Ahora es momento de nuestro segmento de buen humor con nuestro querido Capi Peceta, que en esta ocasión se nos fue al sector centro de Quito en el puente del Huambra. Se fue para allá, al puente del Huambra, ¿no? Sorprendió a varios peatones. ¿Saben qué? Esto ya no es novedad, cruzando como les da la gana. Y sobre todo en este sector tan transitado y peligroso, veamos cómo le fue. Sí, indagación previa, veamos, con los implicados, delante de mi switcher. Atento, mi switcher me copia, atento, mi switcher me copia. Pesquisa, paso, sirve en el puente del Huambra, papeles, todo el mundo, firme. ¿Por dónde se debe cruzar? Por el túnel. Por el paso. El paso, exacto. ¿Y por dónde cruza usted? Ah, bueno, por la emergencia. Surita, ¿no? ¿Y dónde se debe cruzar? De Ecuador, pero de Italia. ¿Cómo se dice mal cruzado en italiano? Mal cruzado. Vamos a la pejotini. Que pague la multini. Bueno. Por malcriadini. Claro. No se debe hacer eso, ¿verdad? ¿Cómo le va, vecino? ¿Cómo está? Sí, se puso la camisa del Rafael Correa. No, esto es lo que amo a mi Ecuador. ¡Ele! Yo soy apolítico. ¡Ay, apolítico! Menos mal. Vecino, papeles, wechito. Esta es la de los domingos, no más. La de los domingos, wech. ¿Y la otra? Ah, la del pico y placo. La del pico y placo. Vecinito, se va. ¿Ese que usó fuera de la zona de seguridad? Sí, la verdad, sí. ¿Qué pasa en el trole, ñau? ¿Por dónde iba a gustar usted? Por aquí. Por el hueco. El papel es, muetro. Papeles, muetro. No tengo. ¿Eso va a ser indocumentado? Claro. ¿Papeles? Papeles, muetro. Muetro, sí tengo, espero que en algún lado tenga. Yo de usted le hago dormir con el peso. ¡Yafuá! ¿No le dijo la palabra? Dime con el pedo. ¡Ay, adime con el pedo! ¡Chiquito Chiquito Chiquito Ecuatorial! ¡Divorciadita! ¡Ajá! ¡Desmantelad! ¡Desmantelad! ¡Abandonada en el patch! No abandonada en el patch. ¡Segunda man! ¡Segunda man! ¡A donde Cedric! Yo me voy a la casa de la patina. Ah, eso va a decir, a ver, es el teatro. Sí, a ver qué puede haber de bueno para mirar o escuchar. El teatro o la danza. ¡Claro, claro que es así! ¡A tú que veo danzando por fuera del paso zebra! ¡Ay, me equivoqué. yo jurada porque dije para que no le gane la butaca en el teatro papeles tenga la onda de mostrar que tiene que hacer boletos para el teatro boletos a la danza para las lágrimas larga vista los pañuelos pañuelos luna maría de las mercedes 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 4x4 mercedes manual 4x4 todo terreno todo terreno ya veis con setenta y tres años clases avión claro capo xavier si bien xavier ya sacó la plata aquí está sacado ya ya copa la multa también así no no pasamos por la pato sí la mala costumbre de andar al apuro correcto vecino solterito o casadito casado la familia les a ver vecino ya tocó ya tocó ya la familia le espera en la casa entonces usted tiene que preservar su hija vecino 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 utilice el paso siempre para cruzar la avenida permiso para las perfilas cáncer a marcar afuera y en otro ámbito informativo les contamos que una bebé de nueve meses de nacida falleció mientras descansaba sobre una cama en el guasmo sur al norte de la ciudad la progenitora asegura que la menor se ahogó con su vómito mientras que el padre cree que la pequeña fue golpeada la policía investiga el caso la progenitora tiene apenas 17 años a los agentes les aseguró que la niña se encontraba agripada que el sábado anterior la acostó sobre su cama alrededor de las 13 horas se dieron cuenta que el cuerpo se encontraba rodeado en vómito y aparentemente no reaccionaba se vomitó la niña y con el vómito de ella se ahogó de forma inmediata fue trasladada hasta una casa de salud donde se comprobó el fallecimiento dicen que allá ahora ahorita me entero en este problema me entero que la niña se ha caído allá donde el papá los progenitores del infante se separaron hace cinco meses pocos días pasaron hasta que la madre se unió a otra persona hoy el padre de la pequeña asegura no creer en la versión expuesta que la bebé ha recibido un golpe fuerte en la cabeza porque ese que tiene en la cabeza no es caída criterio que también comparte la familia de la joven madre y ya se contradice porque dice que la niña murió con flema y la autopsia arroja otra cosa que la niña tiene hematomas en la cabeza con colores y eso no es así desde que le han dado un golpe de un niña de la niña esa muerte no está calificada como violenta en vista de que la señora madre está aduciendo de que fue casual y que una golpe en el hematoma que tiene en su frente es producto de la caída de la desesperación el momento del suceso ellos consideran que en el nuevo hogar existía algún tipo de violencia intrafamiliar yo creo que te pasó en el ojo me dice jugando dice jugando con él dice no me vayan a meter en problemas este hombre me dice es incapaz de alzar la mano a alguien dice te separaste de antonio le digo por por motivos que él te quiso agredir y tú no te dejaste digo espero que el primer golpe que te quiera dar te separes le digo porque ya conozco a esas personas no lo ha golpeado nunca ella no el día que falleció la menor también era el cumpleaños 17 de su progenitora quien fue aislada para investigaciones la señora madre está detenida porque eso amerita la pequeña fue trasladada hasta el cantón pedro carbo donde se procedió al sepelio durante el mediodía de este lunes quienes la consintieron durante su corta existencia exigen que se aclare la situación y de tratarse de un crimen que se haga justicia y tras que eso dicho que él quiere pagar todo de la niña todo el funeral que qué consecuencias quiere traer que quiere tapar algo él quiere tapar algo él la tiene amenazada mi hermano mi hermana no quiere hablar informó jose morales vamos a contar esta hora que la policía detuvo a dos personas lleva varios vehículos durante el operativo el conquistador esto se ejecutó en el noroeste de guayaquil veamos los resultados el operativo se realizó en la cooperativa pancho jacome al noroeste de guayaquil donde nueve motos y un auto fueron retenidos este vehículo presenta una característica que su identificación alfanumérica del chasis no corresponde con la que debería estar sobre el sticker además de eso la placa en es duplicada entonces podemos determinar de que este vehículo esta placa corresponde a un vehículo de un vehículo de similares características dos personas fueron detenidas para investigaciones uno por su tener la licencia de conducir asimismo tenemos dos armas blancas que fueron encontradas en dos buses de servicio público como también la agencia de la atm nos ha ayudado con las citaciones más de 25 citaciones a personas por diferentes irregularidades que cometen en relación al tránsito estos operativos serán replicados en diferentes horarios en los 12 distritos de la zona 8 informó roselena vascones y en el cantón buena fe la policía decomisó más de media tonelada de marihuana que era transportada en un auto desde el cantón esmeraldas el conductor del vehículo fue detenido debido a su ilegal cargamento aparentemente se trataba de un rutinario control de vías pero en el redondel de las frutas la unidad de lucha contra el crimen organizado corroboró la información obtenida al detener un auto color negro en cuyo maletero se encontraba un saco de yute no no estaba encalentada la droga estaba en la parte visible como presuntamente que no la persona confiada no pensó que no se le iba a realizar los requisitos de navía sin intenciones de ocultar la ilegal mercancía viajaba el conductor quien fue detenido y puesto órdenes de las autoridades que ya dispusieron para el prisión preventiva por transportar 110 paquetes de la sustancia que tras la prueba de campo se confirmó era marihuana dentro de las investigaciones se determinará si es que el señor tenía o no tenía conocimiento de lo de lo que se trasladaba la policía investiga el destino del alcaloide que aparentemente salió de esmeraldas pero está por determinarse su mercado final presumiblemente estaba estaba de paso o iba a ser dejada acá en lugares aledaños a esta ciudad aproximadamente 107 mil dosis de marihuana fueron retiradas del mercado con el decomiso de los 545 kilos desde los ríos informó odette camacho y el juez de la corte nacional de justicia acogió el pedido de la fiscalía y ordenó la prisión preventiva en contra del vicepresidente jorge glas el abogado defensor del segundo mandatario anunció que apelará a la decisión y que acudirán a instancias internacionales el segundo mandatario reaccionó a través de su cuenta en twitter tras haber suspendido la audiencia al mediodía esta se reinstaló pasada las cinco de la tarde y aquí el anuncio el juez miguel jurado acogió el pedido del fiscal y dictó orden de prisión en contra del vicepresidente de la república involucrado en el caso o de brecht la reacción del fiscal fue inmediata asegura que existen los suficientes indicios en contra de los acusados información que llegó de eeuu sería clave en el caso la fiscalía general del estado ratifica que actuará siempre conforme a derecho que no actuará bajo la presión de ninguna naturaleza ya sea esta mediática política o de persona alguna en este momento lo que ha establecido el juez con relación a la prisión preventiva de los dos procesados del ingeniero glass y del señor rivera es una decisión que se funda en los elementos de convicción y en las evidencias que se han recabado a lo largo de esta investigación quien también reaccionó fue el vicepresidente de la república mediante su cuenta de twitter aquí dijo acato bajo protesta este infame atropello en mi contra aún tengo fe en que la justicia se imponga ante ella probaré mi inocencia sin pruebas y con indicios forjados sólo les queda el hinchamiento acudiré instancias nacionales e internacionales para defenderme y así lo ratificó su abogado defensor apelarán la decisión del juez vamos a presentar justamente como le he dicho la mente el pedir una medida sustitutiva y después un recurso de apelación y eso no dura más de 10 días pero no puede ha dicho que este es un golpe judicial por otro lado que por supuesto esto se enmarca justo a renunciar por otro lado no hay no hay causal de renuncia no hay causal de renuncia para el presidente de la república ni para el vicepresidente de la república nadie lo puede obligar a renunciar eso es algo personal y que acudirá a instancias internacionales pues según él se están violando los derechos de su defendido todas estas acciones jurídicas el vicepresidente de la república las va a implementar porque vivimos en un estado democrático de derechos y de justicia donde tiene que prevalecer la ley y la norma no es como dice él donde hace incluso de una manera audaz citado a la convención americana de derechos humanos además en la decisión judicial se incluye cambiar las medidas cautelares en contra de ricardo ribera quien se mantenía con prisión domiciliaria el juez aseguró que ribera violó las medidas por lo que dictó también la prisión preventiva en su contra y pidió al ministerio de justicia que adecúe en un lugar para su reclusión informó javier gallo hasta la cárcel 4 llegó la noche de esterones en medio de un fuerte resguardo policial jorge glas vicepresidente de la república contra quien pesa una orden de prisión preventiva por delito de asociación ilícita dentro del caso o de brech en medio de un fuerte resguardo policial jorge glas vicepresidente de la república llegó a quito pasadas las 23 horas de este lunes y fue trasladado a la cárcel 4 ubicada en el norte de la capital en los exteriores del centro penitenciario se dieron citas simpatizantes del segundo mandatario quienes lo recibieron con banderas de alianza país y consignas de respaldo antes de su rápido ingreso a la cárcel 4 glas saludó a sus seguidores en medio de un cordón de seguridad policial y vallas metálicas que permitieron el ingreso de los vehículos que trasladaban y resguardaban al segundo mandatario el vicepresidente llegó a la capital después de que se hiciera efectiva la orden de prisión preventiva solicitada por el fiscal general carlos vaca y aceptada por el juez de la corte nacional de justicia miguel jurado horas antes en guayaquil glas salió de su domicilio resguardado por miembros del goe quienes lo escoltaron hasta la base aérea en donde fue despedido por su esposa coidearios y amigos posteriormente fue trasladado hasta quito en un avión de la fae mientras tanto la ministra de justicia rosana alvarado informó la noche de este lunes que el exgerente de petroecuador carlos pareja yanuseli fue trasladado desde la cárcel 4 hacia el centro de rehabilitación social de la tapenga informó sara naranjo y ricardo ribera tío del vicepresidente de la república jorge glas vinculado al caso de brech fue trasladado durante la noche de este lunes a quito tras hacerse efectiva la orden de presión preventiva emitida en su contra pasaban las 20 horas desde lunes y se captaba esta imagen ricardo ribera tío del vicepresidente jorge glas era trasladado hasta la capital del país luego de varias horas tras la espera de la resolución de las autoridades resguardado con gran cantidad de policías se daba el cumplimiento de lo establecido por las autoridades judiciales y ahí que fue embarcado en un automotor de la policía a todo esto quienes hicieron cumplir el pedido fueron agentes de la policía judicial también desde muy temprano lo custodia y se divisaba gran cantidad de policías en los alrededores del hogar de ribera ubicado en el norte de guayaquil el presidente lenny moreno se reunió con su bineta ministerial antes del encuentro del secretario de la política miguel carvajal indicó que el gobierno analizará encargar la vicepresidencia esto tras conocer la orden de prisión preventiva para el segundo mandatario jorge glas gran expectativa se generó en la presidencia de la república luego de conocer la resolución del juez de la corte nacional de justicia miguel curado al dictarle prisión preventiva al vicepresidente jorge glas y su tío ricardo ribera investigados por el presunto delito de asociación ilícita en el caso o de brech a su llegada los ministros de estado evitaron dar declaraciones frente al tema quien si se refirió a ello fue el secretario de la gestión política miguel carvajal que la justicia supongo habrá tenido elementos muy fuertes para determinar aquello nosotros iremos analizando cuáles son las medidas que correspondan porque es una situación ustedes comprenderán la ciudadanía comprenderá una situación peculiar si bien tenemos un vicepresidente electo está sin funciones pero este momento al dictarse las medidas de prisión preventiva pues tendremos que analizar las consecuencias legales que eso puede tener que se podría estar enfrentando a una situación de inhabilidad del cargo tema que para carvajal preveía que se trate dentro de este espacio ¿qué procede de aquí para el gobierno? ¿qué va a esperar para designar una terna? ¿cómo van a hacer? esto tenemos que analizarlo inmediatamente justamente hoy día que tenemos una reunión de gabinete seguramente se tratará esta circunstancia y esto cuando ya tengamos una resolución pues haremos una comunicación oficial a las 18 horas con 30 el presidente Lenín Moreno dio la bienvenida a los titulares de las distintas carteras de estado en su discurso tampoco se refirió a la situación del vicepresidente Glass la reunión se realizó a puertas cerradas y luego de tres horas indicaron que la cita se centró en analizar a detalle las siete preguntas para la consulta popular enviadas a la corte constitucional y sobre cómo canalizar los temas que quedaron fuera como ustedes saben hemos recibido centenares de planteamientos y propuestas estos van a ser procesados básicamente de varias maneras las más importantes han sido sistematizadas y están reflejadas en la consulta otras van a convertirse en proyectos de ley que el ejecutivo va a enviar seguramente algunas serán parte de la agenda ejecutivo legislativo que se topará en los próximos días otras se expedirán incluso a través de decretos de ejecutivos que puede hacer el presidente y finalmente otros aspectos serán programas de gobierno sobre el futuro político del segundo mandatario señalaron que fue un tema que se trató como un punto de información entonces se ha explicado que evidentemente se cumplirá lo que dicta la justicia nosotros somos absolutamente respetuosos de los poderes pero entendemos que toda persona y en este caso particular merece el tratamiento y el respeto adecuado como debe ser en Quito informó Adriana Rojas y por tercera vez en menos de 24 horas la bancada de Alianza País se vio obligada a suspender la reunión en la que debían analizar el futuro del vicepresidente Jorge Glass que tiene orden de prisión las diferencias se profundizan entre quienes defienden al vicepresidente y quienes piden que dé un paso al costado la sesión se reanudará hoy martes en medio de la incertidumbre por la situación jurídica del vicepresidente la sesión del bloque oficialista arrancó cerca de las 9 de la mañana pero antes de ingresar algunos legisladores se mostraban críticos y recriminaban al presidente de la asamblea José Serrano quien la víspera había dicho que Jorge Glass debía dar un paso al costado es una pena vamos a ver cuidado vuelven perseguido político al vicepresidente de la república porque estamos claros que alguien está atrás de la vicepresidencia de la república yo creo que el tiempo lo va a dejar ver y que sorprende decía la agilidad de la fiscalía en las últimas horas hay una agilidad impresionante y no dejan que la justicia obre tranquilamente otros legisladores eran más cautos hablaban de la necesidad de diálogo interno para definir qué posición tomaría el bloque yo creo que el bloque tiene que estudiar todo el proceso tiene que hacer un análisis jurídico y político y tomar las decisiones y escuchar también al vicepresidente aunque otros eran más directos decían que si hay más evidencias en contra del vicepresidente la salida podría también ser política que el sistema de justicia resuelva este tema y si nosotros queremos actuar en la parte política hay un mecanismo que se llama juicio político en donde hay un procedimiento en donde el acusado puede defenderse y en donde al final puede la asamblea o censurar o absolver mientras que los aliados hablaban de la necesidad de pensar en el futuro político del movimiento va a tener una incidencia política en la consulta y en las elecciones del 2019 esas serían las razones para ponernos a analizar el paso al costado del vicepresidente Jorge Glass cerca de las 12 horas y a la par con la suspensión de la audiencia en la corte acá la sesión también fue suspendida y convocada para las 3 de la tarde pasaron las horas y la sesión nunca se dio mediante correo electrónico la coordinación de la bancada les había comunicado que la sesión se suspende hasta este martes a las 8 de la mañana y se ha pedido a través de la coordinación del bloque que se suspenda eso lo podrá dar más informaciones nuestra coordinadora del bloque así la situación del bloque oficialista se agrava y podría llegar a un quiebre tras la orden de prisión emitida en contra del vicepresidente de la república informó Javier Gallo contarles que 5 serían los indicios principales que vincularían al vicepresidente Jorge Glass en el caso Odebrecht revisemos cuáles son estos y el por qué a Glass se le sigue en un proceso por supuesta asociación ilícita preste atención con el gobierno creo que son evidentes desde que se inició el proceso por supuesta asociación ilícita contra el vicepresidente Jorge Glass desde la Fiscalía General del Estado se han encontrado algunos indicios que lo vinculan con el caso Odebrecht 5 serían los principales 1. Los chats entre Ricardo Rivera con el delator de Odebrecht José Concienzao en donde se habla de un JG con quien se estaría pautando una reunión ahí se menciona lo siguiente ok, hasta ahora JG no confirmó la reunión está fuera de Quito te va a recibir el lunes o martes y hable con él 2. Los audios entre José Concienzao y el excontralor Carlos Pollitt pero yo supe que Jorge Glass está ahí haciendo carra, pediendo plata teniendo mucho dinero ahí para los contratistas me han dado ustedes otra vez se han dado pero cuando lo estaban pagando ahorita dónde vas a dar, para qué campaña vas a dar más aún ustedes están contando problema internacional Jorge Glass me había pedido plata para todos los contratos quería todos los contratos quería pedir ¿Quién hablaba con ti de eso? no tiene aquel parente de él él tiene un tío no sé qué ¿Cómo se llama él? Rivera 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 tenía otro nombre Ricardo Rivera 3. El video de una reunión entre Ricardo Rivera y José Concienzao en un hotel de la capital ahí hablan sobre el intercambio de información en una cuenta bancaria para la entrega de un supuesto dinero entre otros pedidos de Rivera porque el banco dice que se venga con él es que no con eso y ahí pone como es con mis labios todos de la compañía la compañía es que se conecta con la compañía qué cosas que requerir que oye que uno ayuda porque me siento tanto para la compañía aquí los pocos más o millones no sé ya eso es que bueno no lo prefieren el contimiento 4. Unos audios entre el vicepresidente Jorge Glass y José Concienzao supuestamente grabados en el despacho de la vicepresidencia ahora por ejemplo Manduriato ¿Cuántas veces el ministro abonado responde que tiene que pagar? no cuesta nada pagar 5 mil pesos no se va a pagar 5 mil pesos y está pagando 5. La memory flash entregada por el ex trabajador de televisión satelital Alfredo Alcibar en donde consta varia información que al parecer mostrarían la relación cercana entre Ricardo Rivera y Jorge Glass pero toda esta información no es prueba de ningún delito así lo dice el vicepresidente las diferencias con el gobierno creo que son evidentes ya todos sabemos de dónde vienen las presiones políticas para que todo esto ocurra el hinchamiento mediático de los actores de oposición y también el gobierno pero yo aún así confío en las instituciones y confío en las leyes y confío en la justicia el último indicio que salta en contra del vicepresidente se despliega de la información entregada por el departamento de justicia de los Estados Unidos en donde se establece un pago por 150 mil dólares a una persona a quien llaman tío según la fiscalía la información es inequívoca informó Alison Corral y varias organizaciones sociales se concentraron en la plaza de la independencia con el objetivo de presentar varias peticiones al presidente Lenín Moreno y en apoyo también a la consulta popular con pancartas y consignas decenas de ciudadanos de diferentes colectivos se concentraron la mañana de este lunes en la plaza de la independencia en Quito por un lado representantes del sector de la construcción y de la industria del metal exigen que se derogue la ley de plusvalía el único pedido que le decimos es que nos deje trabajar y para que nos deje trabajar lo que pedimos es que se derogue la plusvalía porque los trabajadores no pedimos que nos regalen nada lo único que decimos es déjenos trabajar que eso sabemos hacer según uno de los representantes de la industria del metal las plazas de trabajo se han cerrado desde que se aprobó la normativa en diciembre de 2016 el 90% del sector metal mecánico depende de la construcción y si la construcción está parada por ende nuestros obreros, nuestros trabajadores, nuestras empresas nuestros constructores de cerrajería y metal mecánica están parados mientras que productores del campo de varias provincias protestaron debido a las supuestas anomalías en entrega de tierras piden seguridad jurídica para el decreto ejecutivo 128 aparecen unos supuestos dueños concesión de derechos posesorios y hoy han registrado esas escrituras y pretenden arrebatarnos a lo que ya el gobierno en el 2014 nos entregó por otro lado ciudadanos expresaron su apoyo a la consulta popular que tiene que cambiar en este país dentro de la consulta popular es la religión indefinida ¿para qué queremos tanta gente con tanto dinero? aquí está su pueblo y tiene el respaldo para luchar contra la corrupción otras organizaciones respaldaron al presidente Lenín Moreno quien participó en el tradicional cambio de guardia junto al equipo ministerial informó Priscila Cadena y el presidente de la república Lenín Moreno dio a conocer los temas y las preguntas que se propondrán para la próxima consulta popular lo hizo durante su informe semanal ¿qué dijo y qué trató en el siguiente informe? para que ustedes se pronuncien sobre ellas el primer mandatario Lenín Moreno en su intervención semanal dio a conocer los temas que se abordarán en la próxima consulta popular son siete temas por ende siete preguntas la primera pregunta tiene que ver con la lucha contra la corrupción supresión de derechos políticos y extinción de dominio sobre bienes ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la constitución de la república del ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes según lo dispuesto en el anexo 1? la segunda pregunta tiene que ver con el cese de las funciones de los siete integrantes del consejo de participación ciudadana y control social y elección de sus miembros por votación universal ¿está usted de acuerdo con enmendar la constitución de la república del ecuador para reestructurar el consejo de participación ciudadana y control social así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde pudiendo de ser el caso anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3 tercera pregunta supresión de la figura de la reelección indefinida en las autoridades de elección popular del marco constitucional del ecuador para garantizar el principio de alternabilidad ¿está usted de acuerdo con enmendar la constitución de la república del ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo recuperando el mandato de la constitución de monte cristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la asamblea nacional el 3 de diciembre del 2015 según lo establecido en el anexo 2 cuarta pregunta eliminación de la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos ¿está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos conocida como ley de plusvalía según anexo 1 quinta pregunta ampliación de la zona intangible del Yasuní y reducción del área de explotación petrolera del campo ITT ¿está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizado por la asamblea nacional en el parque nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? sexta pregunta restricción de la minería metálica en áreas protegidas zonas intangibles y centros urbanos ¿está usted de acuerdo en enmendar la constitución de la república del ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas zonas intangibles y centros urbanos de conformidad con lo establecido en el anexo 5? séptima y última pregunta imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños y niñas adolescentes ¿está usted de acuerdo con enmendar la constitución de la república del ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas niños y adolescentes? según el anexo 4 9 de la mañana con 22 minutos datos representativos muestran la incidencia de la violencia en el ecuador defensores de los derechos humanos hablan sobre este tema a propósito del día mundial de la no violencia el nacimiento de Mahatma Gandhi quien fue el dirigente más destacado del movimiento de independencia indio con una práctica a la desobediencia civil no violenta además de pacifista dio pie a que se declare al 2 de octubre como el día mundial contra la violencia un tema que según la ciudadanía en el ecuador debería ser tomado con más atención creo que en el ecuador no se han hecho muchas leyes o políticas para ya sea la violencia contra la mujer o también ahora en general la violencia para Luis Ángel Saavedra a la violencia hay que comprenderla desde la estructura social siendo la pobreza un reflejo contundente del índice de violencia desde la perspectiva de la estructura la mayor forma de violencia es la pobreza si un país tiene altos índices de pobreza tendrá altos índices de violencia en todas sus formas datos publicados del ministerio del interior dan muestra de que a agosto de este año los homicidios intencionales por ejemplo han incrementado en un 2,58% respecto al 2016 los robos si bien han reducido su índice han sido los reportados por el ministerio 9,522 hasta la misma fecha lo mismo ocurre con las violaciones que han sido menores en un 5,21% pero se cuenta un total de 2,781 en lo que va del año esto se suma a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC del 2011 donde se dice que 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia cifras que para la ciudadanía podrían ser menores si se actúa desde la niñez desde las escuelas del respeto a los padres del respeto a los maestros que hoy por hoy se ha perdido totalmente a decir de Saavedra el solo hecho de revisar las cifras y hablar del tema ya hacen que este día tenga validez en Quito informó Andrea Orbe los medios de comunicación somos la extensión de la familia y es por eso que queremos pedirle la ayuda a usted necesaria y que nos preste la atención brevemente ya que necesitamos encontrar a los familiares de una mujer de quien dejó su natal Venezuela su país esto con la esperanza claro de reunirse con sus hermanos los mismos que no ve desde que tenía tres años ella aseguró que ellos son ciudadanos ecuatorianos la historia que usted verá puede ser definitoria para esta señorita necesita encontrar claro a la familia miremos ella es María Esther Rivero tiene 41 años es oriunda de Venezuela y llegó a Ecuador en busca de sus hermanos sin más equipaje que la esperanza de abrazarlos después de 38 años de no verlos y yo en realidad quiero buscar a mis familiares porque desde los tres añitos no los veo no tiene donde vivir necesita ayuda para un tratamiento médico y su único afán es hallar a sus familiares aunque de ellos solo recuerda su nombre John Acurio Salguero es el mayor de todos la segunda es Gloria Acurio Salguero y la tercera es Alba Acurio Salguero ajá son hermanos por parte de papá de Luis Acurio Salguero del difunto padre que murió y la última se llama porque está ahorita en España se llama Ana Isabel Acurio Salguero si alguien puede ayudar a localizar a estas personas o puede brindarle ayuda a esta mujer por favor comuníquese con este medio al 373-1150 los deseo estar con ellos y en realidad este portame muy bien hacer los quehaceres de las casas trabajar cumplir un tratamiento que en realidad tengo que cumplir que es un tratamiento psiquiátrico ojalá el lazo de la sangre y el amor de familia permita que esta historia tenga un final feliz por favor búsquenme no me dejen no me desamparen búsquenme en realidad los necesito los quiero demasiado quiero saber donde están ustedes en Quito informó Andrea Valerizo en la sintonía deseándoles un excelente día martes y que se quede en la señal de Televisento ya viene mañana no se olviden a vivir un día a la vez a las 12 hay información con la Beito y en la noche también en la segunda entrega de Comercio TV nuestra parte nos vamos una buena mañana felicidades